Soy Wendy K. Ayala G. de Conexión Arte y Cultura. Gracias por darle like a la página, así como por compartirla. Estas cápsulas anteriores hemos estado hablando de la literatura y de los recursos que se pueden echar mano para crear algo increíble. El día de hoy vamos a hablar del polisindeton. Perdón, un poco largo el nombre. Este recurso utiliza conjunciones para dar una estructura que suene armónica. Generalmente usamos nexos. Por ejemplo, el tiempo lame y roe y pule y mancha y muerde. Ese recurso suena muy bien, pero puedes también estar en un contexto muy exagerado. Otro ejemplo que podemos darle es... Esto también obviamente da una métrica y un ritmo como lo hemos mencionado en todas las cápsulas anteriores. Pero su finalidad es exagerar las cosas. Generalmente, cuando hablamos de un tema, vamos poniendo comas. Y al final, cuando llegamos a la antepenúltima palabra, es cuando ponemos la Y. En este caso, hacemos un uso excesivo de ella o de cualquier otro nexo para que suene bien. Les agradeceré. Den un like a la página y la compartan. ¡Suscríbete al canal!